amigos qué tal sean bienvenidos una vez más a este su canal a ti technology y bien amigos ustedes saben que este canal es randall por lo tanto subo todo lo que tenga que ver con tecnología entonces esto es un pequeño aporte ya que vi algunos comentarios que lo pedían el día de hoy vamos a ver la contraseña guardada que tengan nuestro dispositivo android ok cabe destacar le voy a decir cómo funciona miren dependiendo donde funciona mejor es en android 9 y android 10 dependiendo de su dispositivo que tengo que esto es un samsung galaxy s 10 también he visto que además dicen que funciona en huawei y no es así esto funciona dependiendo de qué versión de android tenga su dispositivo mientras más alta sea la versión de android pues mejor va a funcionar lo que es el proceso ok entonces entonces dicho esto simplemente si ustedes tienen un dispositivo que tenga android 9 o 10 pues pueden intentar el método otra la ventaja que tengo que decirles que este proceso sólo funciona cuando están conectados a las redes donde quieren extraer la clave ok no explique que van a a poder ver todas las claves que tienen el dispositivo porque eso solamente hasta el momento se hace con acceso a root entonces solamente van a poder ver la clave del wifi que están conectados ejemplo si quieren ver la clave si es conectado de un wifi del vecino que están y quieren ver la clave o no se la saben quieren compartirla a otros amigos pues así si pueden hacer el proceso ok entonces amigos dicho esto vamos a realizar lo que es el proceso ustedes entran a su configurar configuración de wifi entonces una vez aquí dependiendo de que el teléfono tengan en este caso como les dije es un samsung ok aquí le va a salir lo que es código qr si es huawei o sea o me que tienen aquí le sale código qr si no le sale pues entramos donde está este engranaje pinchamos aquí y aquí debe salir de lo que es la opción de código qr entonces qué vamos a hacer vamos a pinchar donde dice el código qr esto no va a generar lo que es el código y con ese código vamos a poder descifrar lo que es la clave del wifi ok entonces amigos si no le sale esto aquí y tienen android 9 o 10 mi recomendación es que actualicen de versión los parches de seguridad para que así pueda habilitarse lo que es la opción de código qr ok entonces simplemente damos en código qr y vamos a tirar un screenshot de este código qr ok entonces yo lo voy a recortar para solamente dejar lo que es la imagen del código qr ok ustedes si quieren hacer lo mismo y le voy a dar a guardar ok entonces ahora para extraer la contraseña de ese de ese internet pues vamos a ingresar a lo que es el navegador de preferencia en mi caso google chrome ahí en el navegador van a escribir lo siguiente el lector qr online entonces cuando ustedes escriban eso ya le va a salir lo que es la primera página www.codigosqr.com entran ahí esperamos ok entonces bajamos y nos ubicamos aquí donde dice seleccionar código qr aquí le damos un clic y van a seleccionar dependiendo si quieren capturar o cámara de vídeo en mi caso como yo hice una screenshot voy a darle donde dice archivos para extraer lo que es la imagen ok entonces selecciona la imagen y ahí como pueden ver amigos ya ha salido lo que es la contraseña de nuestro wifi o del wifi del vecino que estamos usando que cabe destacar que este método no es para hackear wifi ni nada por el estilo sino para extraer la contraseña y que ustedes lo puedan compartir ya sean con sus amigos o familiares ok entonces como pueden ver aquí donde dice wpa es la contraseña ok entonces ahí vamos a probar simplemente vamos a desconectar no del wifi que estamos conectados y vamos a ingresar la contraseña para ver si está correcta ok vamos a desconectar nos ok le voy a dar a olvidar y ahí no desconectamos entonces vamos a ingresar la contraseña que vimos que yo la tengo anotada aquí como pueden ver es la misma contraseña que vimos en la página saben que tengo que taparla aquí porque de forma que es confidencial y no se puede mostrar en la cámara ok pero es exactamente la misma entonces le damos a conectar y como pueden ver amigos ahí ha conectado lo que es a la red de wifi entonces de esa manera amigos es que pueden tener la contraseña del wifi del que están conectados sin ninguna complicación como les dije anteriormente si no les sale el método del código qr procuren actualizar su dispositivo android si tiene android 10 procuren verificar si tiene otra actualización y previamente actualicenlo para que así se le pueda habilitar lo que es el código qr ok entonces amigos sólo quería presentarles lo que es este pequeño aporte ya que lo habían pedido ahí en los comentarios no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones nos chequeamos en la próxima